¡Hombre! ¡Foxy! ¿Qué es él? ¿Qué es el paso? Es la cocina, la cocina. Venda el soco. Que os salgan bigotes a los dos. Que os salgan bigotes a los dos. Déjame aquí. Déjame aquí. ¡Ven aquí! ¡Ah! Y esta cosa tan pequeña, esta cosita, tan bonita, tan bonita, esta cosita. ¡Pero bueno! ¡Qué bien, huela limpio! ¡No como a mi perro! ¡Qué duele la fantasía! Quita, vete a la sombra, si no quieres. Las perrillas. ¡Acrícate, acércate! ¡Joder! ¿Pero acá me están tan pustos o peor? ¿Pastos o peor? Está. mucho por lo cuidar primero y ahí lo que quedo ya hola 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 que chico eh que chico que bonito y